¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar las cubetas de Cars 3 que supuestamente ya están vendiendo en el cine rojo, no sé si ustedes ya las tienen o no sé qué chingados pero se las voy a mostrar para los que no sepan. Aquí vemos la cubeta metálica, eso me encanta wey, que está metálica, al parecer es tamaño grande de Cars 3, ahí vemos al McQueen y el logo de Cars 3 que se me hizo chingón aquí un llavero del cine azul que están vendiendo, no sé, les voy a combinar esos dos productos y aquí una del cine azul, creo, que están vendiendo de este desmadre porque se ve un poco más pequeña la cubeta y además es azul pues obviamente, acá podemos ver mejor esas imágenes, yo no soy muy fan de comprar cubetas en el cine azul, yo las compro más en el cine rojo, no tanto por la calidad, bueno en sí es parte por eso, pero también porque me gusta más que sean metálicas y todo ese desmadre, pero aún así si ustedes van a comprarla en el cine azul, pues no hay pedo en el rojo, el chiste es que tengan como producto de Cars 3, les guste o no, Disney, Pixar claro, esta saga de películas, si son coleccionadores van a entender este desmadre y van a decir, ah, Simón, güey, yo quiero comprar esa y pues sí, ¿no? Eso ha sido todo, un saludo a Cinefilo y a Cardoso Nila que es el que ha posteado estas imágenes en un grupo de vasos y te hace pedo así que si estás viendo esto, güey, un saludo y estaría genial, güey, que me mandaras como las fotos a mi página de Facebook para tener como este desmadre, bueno, si tú gustas así que ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse, comenten si ya tienen esas cubaitas y las van a comprar o no sé qué pedo o si ya vieron que hay vasos o no sé, algo así ustedes comenten aquí ese desmadre y nos estaríamos viendo hasta la próxima, hijos chao